Ernesto Sevilla Ernesto Sevilla Ernesto Sevilla Bueno, sí, la verdad es que tuve mucha suerte en ese sentido Yo, es que yo ya vine contratado, yo ya vine con trabajo O sea, yo ya vine a Madrid porque tenía un contrato Entonces eso para mí, o sea, yo claro, yo vine a Madrid ya Y me puse a trabajar directamente También es cierto que era en otros tiempos Era, el país estaba en otra situación Y cuando yo vine a Madrid, es que había un montón de trabajo para todo el mundo Y si te querías dedicar al audiovisual, es que además era el 2000, 2001 Y en aquella época era el boom de las páginas web de internet Entonces ahí había trabajo, pero a punta pala para todo el mundo Bueno, una vez llegado aquí a Madrid Y ya por fin ves que tienes trabajo Que empiezas a tener seguridad en lo que te están haciendo Para un muchachadano y todo lo demás que te va y empieza a salir ¿Cómo lo tomas? ¿Qué camino te pones como, no como meta, pero sí camino para empezar? Pues, hombre, yo nunca he funcionado con metas ni nada de eso Para mí el propio éxito era el trabajo O sea, para mí poder ya O sea, cuando yo empecé a hacer monólogos Y vi que me pagaban y todo eso Yo ya estaba contento y feliz con eso ¿Cómo lo hace? Y lo hace contento Y encima te pagan Ya es hermoso Sí, la verdad es que Cuando te pasa eso, siendo joven La verdad es que alcanzas como una especie de felicidad Que no habías alcanzado nunca Que, joder, me están pagando Por un trabajo que me encanta Y yo, esos años, mis primeros años en Madrid Yo fui totalmente feliz Una cosa que es un trabajo Y que te sientes realizado en lo que estás haciendo Y te pagan Por eso te comprendo un poquito solo Que tuviste un éxito O sea, quiero decir No, pero, joder Tú venías de la cárcel Quiero decir Que el contraste tiene que ser acojonante Que cualquiera Cuando sales de ahí te pones muy feliz, evidentemente Sí, no, no, no Pero feliz por estar fuera Es que un gran truco vital Es encontrar aquel trabajo Que, pues, que pienses que no estás trabajando No estás trabajando Yo, si creo que nos seguimos por las redes Sí, sí Nos reímos de nuestras historias Yo, los domingos por la noche Para cachondearme de la gente Digo, mañana es lunes ¿Por qué? Todo Dios va a trabajar Menos yo Y el domingo dices Ah, no, hoy no voy a misa Eso, pues sí, claro Pero Con todas las pasadas que habéis hecho En los sketches Me he burrado de esto Quiero que tú me pongas La pasada más surrealista Que te ha pasado en un rodaje Que no te pensaras que pudiera pasar Que has hecho muchas Sí, bueno Cosas surrealistas Me han pasado Unas cuantas Uno que conté hace poco Fue que una vez Fuimos a un homenaje a Gila En un homenaje a Gila Como surrealista Está surrealista Porque nos encontramos A todos los hombolistas De los 80 y de los 90 Pajares, Esteso Barragán Todos estaban ahí Y estaba Mari Carmen y sus muñecos Con Doña Rogelia Estaba Mari Carmen con Doña Rogelia Y Areces Cuando vio a Doña Rogelia Flipó Porque él es muy freak Sí, sí Y pasó de Mari Carmen Y empezó a hablar con Con Rogelia Con Doña Rogelia Y Mari Carmen No, no, no Mari Carmen Lleva tanto tiempo con el muñeco Y está también un poco loca Sí, no, no Está Entonces Llegó un momento Que como surrealista no está mal Llegó un momento Que yo vi a Areces Hablando Con Doña Rogelia Y Mari Carmen Hablando con otra persona Que estaba al lado A otra cosa Se sientaba la Rogelia hablando Yo vi ese cuadro Que era surrealista Y un poco de Que daba un poco de miedo Incluso Sí, sí, sí Pues claro Hay que conocer a Areces También Hay que conocer a Areces ¿Me entienden? Hablar con Doña Rogelia Y Mari Carmen A otra cosa Otra cosa Otra cosa Muy buena Muy buena Cuando ya te has visto Con poder económico ¿Qué es lo primero Que has comprado así De gusto? Bueno, lo primero que he comprado Eso sí, lo puedo contar Porque pensaba Quimera A decir otra cosa Porque yo Bueno, yo lo primero Que hacía Era irme de juerga Con el dinero Y lo primero que O sea, yo Lo primero Lo gastaba en juerga Y el resto Lo malgastaba Sí Vale Entonces Entonces La juerga De eso No puedo contar mucho Pero me acuerdo Que yo lo primero Que me compré Fue una tele Una tele gigante Un grande de estas En plan rapero Yo no lo tengo Una tele gigante Gigante A la beca De las que había Porque bueno Yo te estoy hablando De las de hace 20 años Que todavía no eran de tú Todavía no eran de tú Pero era lo más grande posible Ahora son más grandes todavía Más grandes Pero bueno Eso fue El lujo que te diste Para ver Me compré Una tele Una tele De un equipo de DVD Un equipo de DVD Con Con Eso era De las primeras cosas Bueno Ernesto Vamos a ver A mí me gustaría Porque claro Has estudiado Bellas Artes Creo que ahora habrá Habéis creado escuela Tú y todo vuestro grupo De que estudiando Bellas Artes Se puede llegar algo Entonces Habrá algún chaval ahí Que nos estará viendo Además yo tengo Unos seguidores Muy jóvenes Que Algunos estudian Otros no Pero para los que Sí que estudian Que estén ahí En Bellas Artes Creyendo que Van a poder Hacer algo ¿Qué consejos Les darías? Pues hombre Si lo que quieren hacer Es dedicarse al humor Pues Lo que tienen que hacer Es Ver mucha comedia Ver mucha comedia Empaparse mucho Y luego Escribir Escribir está muy bien Porque Al principio Cuesta mucho Pero Yo aconsejo siempre Por ejemplo Ver muchos monologuistas Americanos Digo americanos Porque son Los que inventaron El género De stand up No por otra cosa No por otra cosa Humoristas españoles Hay también muy buenos Pero de monólogos De este tipo Sobre todo son americanos Y ahora es muy fácil Con internet Con Netflix Ahora es sencillísimo Con Youtube Es sencillísimo Acceder a ellos Pues ver muchos Humoristas americanos Y Empezar a escribir Pensando En ellos Y luego encontrar Tu propio estilo Y Luego meterte en un bar De estos Que hay muchos ahora De micrófonos abiertos Y intentarlo Es una buena manera De empezar Bueno y Ernesto Ahora la última pregunta Ya Por ahora Porque me he pasado Un huevo ¿Qué es lo más Ilegal Que has llegado a hacer Si se puede decir Que no vayas a ir A la cárcel Vale ¿Qué es lo más Ilegal Que estarías Dispuesto a hacer? Yo he hecho Bueno Se puede contar Porque ya Ha prescrito Ha prescrito Perfecto Porque era cuando Yo era muy joven Porque yo Como te he dicho antes Yo tuve una época De ser muy muy gamberro Muy muy gamberro Casi casi Delincuente Entonces Has rozado Entonces Yo tenía un amigo Mis amigos También eran muy golfetes Entonces Una vez robamos un coche Delito Luego lo dejamos por ahí Pero lo robamos Y luego tenía un amigo Que Bueno no lo voy a decir No lo voy a decir Como se llama Pero tenía un amigo Que era pirómano Y le gustaba mucho Quemar cosas Entonces también Quemamos un coche Un basurero Cuando dices Que quemaste un basurero Es un container Que me quedaba así asustado Porque un basurero Y digo Hostia Un tío Eso sí Que está precito Y luego En uno de estos Que mi amigo Quemó un coche Otro colega Se quemó la cara Ah ¿Cómo quemaban los coches? Él dejaba Como un fósforo De estos grandes Para que se pusiese en contacto Con el aceite Al final Con el aceite Que quedaba en el coche Entonces cerraba el maletero Y dejaba un poquito Una rendija Para que entrase el aire Entonces había que esperar Y a veces Tardaba mucho en prender Entonces una de esas Mi amigo Abrió el capo Y miró Hizo Hizo Una llamarada Con el aire Hizo Y tuvimos que ir a urgencias Y luego la mejor Que casi hacemos Porque mis amigos y yo Estábamos muy mal De la cabeza El caso es que Uno de nosotros Consiguió una pistola Pues si una pistola Entonces estuvimos planeando Mucho tiempo Pistola de verdad Pistola de verdad No de fogueo Pistola de verdad Vale Entonces Que era de su padre O de su tío Eso no me acuerdo Pero yo me acuerdo De ver la pistola Cualquier cosa así Del ejército Entonces estuvimos planeando Robar una droguería Pero Droguería no es de drogas Droguería Una droguería Que además era La del pueblo Droguería que no habría Ni un duro Pero dijimos Venga Cuando entramos Lo hayamos visto En las películas La droguería ¿Qué años tenías? Discúlpame Pues era joven 13, 12 14 15 a lo mejor Pero era muy alberrete Muy alberrete Como se puede Con 15 empecé a robar yo Ya Por eso Que va a dar ver Pero subiste Esquitarte Al final Subiste Esquitarte Al final no nos atrevimos Me alegro Y además Yo tuve mucha suerte Porque nunca me pillaron Haciendo nada Y además Yo luego Llegaba a mi casa Y era un santo Yo todo lo hacía En la calle Pero luego llegaba Era una doble vida total Yo era Mi casa era más bueno Que el pan Cuando a veces Llegaba alguien a mi casa Le decían Su hijo Ha hecho esto Ha hecho lo otro Mi madre No, no, no Si mi hijo es más bueno Que el pan ¿Qué va a hacer eso? Y no se lo creían No se lo creían Y mi madre era mucho De echarle la culpa A mis amigos Siempre Bueno, eso las madres Creo que lo han hecho Tú eres muy bueno Tus amigos son los que Tus amigos son los que te van Hombre, pues por lo que me explicas Tuviste suerte De eso, ¿no? De los 13 a los 15 años Si tuve ahí una No meterte Porque piensa Que la delincuencia Engancha Claro Porque engancha Porque si tú hubieras hecho Esa primera droguería Y os sale bien En el sentido Que os lleváis dinero Y no os pillan Hostia Pues, ¿me entiendes? O a lo mejor La haces Te pillan Y ya no vuelves Pero me alegro Que no lo hicierais Porque no sabes Que te hubiera pasado No, claro No lo hicimos Porque era Yo creo que era una Una cuestión De fantasmada total Bueno, no Nosotros teníamos la pistola Y empezamos Éramos tres Bueno, vamos a hacerlo Pero en el fondo Los tres sabíamos Que no íbamos a hacerlo Llegó el día Ah, pues a mí Me duele la cabeza Me viene mal Me viene mal Y bueno Y ahora de final Siempre a mis invitados Les dejo que me digan Una pregunta La que quieran Y yo Lo saben Mis seguidores Que respondo siempre Sin pelos en la lengua Y sin filtros en la cabeza Así que Te la piensas No te la piensas O ya la tienes No, la tengo que pensar Porque soy yo muy malo Haciendo preguntas O sea ¿Tú cuántos Cuántos Palos has dado De atracos? Atracos 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 en general En general Más o menos Mira, más o menos Poniendo, ¿eh? Para sintetizar A ver Empecé a robar A los 15 De los 15 A los 16 Estuve robando Estancos y farmacias Y me hacía 3-4 al día Estuve como 6 meses 6 meses A 3-4 al día ¿Cuántos salen? Pero con 16 años Hice el primer banco Y ahí me enganché Ya a hacer bancos En el año 89 Me imputaron 150 atracos A bancos Imputados Pero creo que he hecho Bastantes más Joder Son 150 imputados Que son los que Pero que claro Me cogieron 150 Pero lo había hecho más Entonces te llegaste a acostumbrar Quiero decir Alguna vez estabas en el banco Atracando Y Estabas tan acostumbrado Que a lo mejor decías Mañana tengo que comprar El pan O sea O la concentración Era total No para comprar el pan Pero sí Vamos a ver Yo para mí Para mí atracar bancos Era profesional Yo era un profesional Totalmente Para mí En el momento Que a mí me faltaba Yo veía que Ya solo tenía 5 millones de pesetas En casa Una última pregunta Ya Te he hecho 3 Sí Te las dejo O sea Como tú dices Que te enganchaba El atraco Había algún momento De euforia O sea ¿Cuál era el momento Que más Disfrutabas Al salir Al empezar Mientras tanto Hay varios Mira Cuando lo preparas Es muy bueno Cuando lo preparas Tienes un Una subida De adrenalina Que te pone mucho Pero Desde luego Que cuando Entras Y te sale Claro Me viene Es casi orgásmico Claro A eso me refiero Llega al orgasmo Casi Porque claro Hoy Hemos tenido aquí A un Mega crack Todos Los habéis visto En vuestras casas Está entrando Cada día Haceros reír De inválido De DJ Y todo lo nuevo Que viene ahora Con Cero Y las nuevas películas Que vamos a ver Ernesto Un placer Tenerte aquí Un placer Daniel Muchas gracias A ti Un placer 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 Un placer